Amigos, miren este Datsuncito Uy, del año del caldo A ver si no me dicen algo por grabarlo Pero está padre, eh Está bonito Que es de rápido Está muy, muy padre Es el ochentero Quien sabe, pero está bonito Si no se enoja al dueño Es una vagon Una vagonetita No sé Nissan Datsun Oh, es del 75 Bueno, ahí dice Muy, muy padre Muy, muy padre Muy, muy padre